No me acariciar, tu piel bronceada, me muero, me muero. No me acariciar, tu piel bronceada, me muero, me muero. No me acariciar, tu piel bronceada, me muero, me muero. No me acariciar, tu piel bronceada, me muero, me muero, me muero. De tus labios impacientes, por tu amarras. Y entre con quien traer, igual que antes y que el día. No me acariciar, tu piel bronceada, me muero, me muero. No me acariciar, tu piel bronceada, 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 me muero.